Música Cuasar TV, las noticias de Michoacán Música Niños de la primaria José Vasconcelos reciben clases en casas particulares y realizan actividades deportivas y recreo en las calles de la colonia Villas del Pedregal debido a que no se ha construido el plantel escolar por falta de apoyo de las autoridades y porque la constructora de su unidad habitacional no contempló una escuela Las clases las estamos impartiendo en casas particulares de aquí del fraccionamiento ya que pues la necesidad de la demanda estudiantil es bastante tenemos cinco casas que están en renta tenemos cuatro locales que los tenemos en préstamo por parte del Grupo Erso Con más de 25 mil habitantes esta colonia, ubicada al poniente de Morelia y considerada la más grande de Latinoamérica solo cuenta con dos preescolar, dos escuelas primarias públicas y una particular situación que origina que centenas de menores carezcan de un espacio educativo Para Cuasar TV, César Hernández El Instituto Electoral de Michoacán recibió a las 2 de la mañana de este miércoles la notificación de la Sala Regional de Toluca del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sobre los casos de Zaguayo y Tarímbaro En entrevista, el presidente del IEM, Ramón Hernández, dijo que en caso de proceder a las elecciones extraordinarias en estos dos municipios, el proceso tiene un lapso de siete meses por lo que la jornada electoral sería en enero o febrero del 2016 Destacó que aún se desconoce el recurso económico que se aplicará ya que aún no se elabora el presupuesto Tanto en el caso de Zaguayo como en Tarímbaro interpusieron ya el recurso de reconsideración sobre este fallo emitido el pasado lunes Para Cuasar TV, Sandra Saenz Baltasar Gaona recalcó que apelará al fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación donde se anularon las elecciones de Tarímbaro y Zaguayo, Michoacán y recalcó que está dispuesto a todo para defender su triunfo Vamos a tomar varias medidas, una de ellas va a ser presión, tomas tal vez de carreteras o tomas de algunos espacios para que se nos respete El candidato electo por el Partido del Trabajo y PES responsabilizó al PRI y al PAN de hacer presión en el órgano electoral para lograr que los magistrados emitieran este fallo Para Cuasar TV, César Hernández Baltasar Gaona, polémico, político y actual alcalde electo del municipio de Tarímbaro negó malos manejos durante las tres veces que administró este ayuntamiento conurbado con Morelia Resolvió todo, positivamente Acuérdense ustedes que nosotros para poder registrarnos tuvimos que pasar por un proceso Sacamos la carta de noticientes penales, todo, todo estaba al lado Dijo que quienes hacen señalamientos de malos manejos durante su mandato solo buscan manchar su imagen como político ya que él cumplió con todos los lineamientos que marca la ley cuando se inscribió como candidato al ayuntamiento de Tarímbaro lo que significa que no tiene cuentas pendientes con nadie Para Cuasar TV, Sandra Saenz Cuasar TV, las noticias de Michoacán